Amigos de AGES Esports, muy pero muy buenos días. Bueno, en estos momentos vamos a tener una entrevista muy especial porque vamos a hablar con un aquicalidense que está haciendo bastante bien las cosas, no a nivel local, no a nivel regional, no a nivel nacional e internacional también, porque él practica handball y nos va a platicar exactamente de quién es mi estimado Alex. Sí, así es, estamos con una de las personas que es seleccionado nacional, estuvo participando dentro de los eventos preselectivos durante muchos años, ahora ya está con la selección nacional y acaba de conseguir un paseo mundial, nos referimos a... ¿cómo te llamas? Andrés Martínez. Andrés Martínez, Andrés Martínez. Andrés Martínez, cuéntanos cómo te fue dentro de este proceso de selección, dónde llegaste y hasta dónde es lo que has alcanzado hasta ahorita. Bueno, pues primero comencé aquí con Aguascalientes en selección del estado, jugando regionales, olimpiada y después en un nacional escolar, intersecundarios. Me llamaron para el Senar, ya entré a la selección y todo y durante dos años estuvimos trabajando constantes sin ninguna competencia, nada más competencias locales como Liga de Ciudad de México y todo. Y hasta este año, en 2017, el Panamericano sub-19 al que fuimos y pues se consiguió la meta que era el quinto lugar del Panamericano para ir al Mundial de Georgia en 2017. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años, o sea, estamos batallando porque es más grande que nosotros. Yo tengo ahí una pregunta así de por qué handball y no basquetbol, porque si dejo el jueguito de las cuestiones de visión y me hago realmente a la altura que él está, o sea, le llego al hombro, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué handball y no basquetbol? Mucha gente pregunta eso, pues me gusta más la táctica que hay en handball y también hay más contacto, entonces me llamó mucho más la atención el contacto del que hay en handball, que es mucho más fuerte, es como si estuvieras luchando contra otra persona más que el basquetbol. Ahora, ¿cuánto tiempo ya, bueno, a los cuántos años empezaste a practicarlo? A los 14. O sea, realmente llevas poco de practicarlo. Tres años. ¿Empezaste cómo? ¿Con el fútbol y después llegaste a handball? ¿O cómo fue tu historia que llegaste a esta disciplina? Pues en la escuela había un entrenador que era de aquí, entrenador cordobí, que en clase de educación física, en deportes, jugábamos handball ahí, pero como pasatiempo, ¿no? Y luego me llamaron que sí quería jugar con la del estado y todo, y jugaba al mismo tiempo basquetbol y handball. Y ya en un momento era el mismo entrenador de handball y basquetbol, y en un momento ya pues tuve que irme por un lado, ¿no? Y ya pues fue el handball que me gustó más. Ahora, ¿cuánta satisfacción te ha dejado en handball? Digo, pues, muchísima porque no hay... Bueno, era mi sueño, ¿no? Jugar en selección nacional contra algún otro país, como por el estilo, y pasar al mundial es... Pues no, no se puede describir. ¿Cómo conseguiste ese pase al mundial? Es la primera vez que una selección de handball consigue un pase al mundial, ¿no? Sí, sí, este... El mundial pasado, sus 19, la selección de Brasil se metió a los primeros 8, entonces arrastraron un lugar más hacia América, entonces ya 5 plazas, y en el Panamericano, pues, la mayoría de los que somos más como... de nivel, que íbamos progresando, pues, íbamos buscando ese quinto lugar, ya después de los juegos de grupo, jugamos contra Canadá por el pase... Bueno, contra Canadá por jugar el pase al mundial, y ya después contra Uruguay para el pase, el quinto lugar. ¿Cómo les ganaron? ¿Cuántos fueron los resultados? Contra Canadá quedamos por dos goles, me parece, y en el pase al mundial ganamos por 11 goles contra Uruguay. ¿Es difícil jugar el handball? Pues ya a esos niveles sí, y se ocupa mucha táctica, mucho trabajo en equipo, y pues seguir luchando en todo momento. Nos decías que no estás aquí al 100% en Aguascalientes, ¿no? Que estás concentrado al 100% allá en el Senar. Sí, vivo en el Senar, este es mi tercer año viviendo allá, y pues aquí a Aguascalientes nada más vengo cuando hay competencias del Estado, regionales, nacionales, todo eso. Ahora, ¿cómo es el ambiente con tus compañeros allá en el Senar? A ver, platicanos un poquito de lo que se vive allá. Pues prácticamente son mis hermanos, ¿no? Vivimos siete días de la semana con ellos, entrenamos seis días de la semana, estamos en la escuela juntos, estamos en los dormitorios juntos, cuando salimos estamos juntos y todo es como... es una hermandad, creo que eso nos ayuda mucho, que estamos todo el tiempo juntos, y por eso hemos avanzado lo que hemos avanzado. ¿Extrañas a la familia? ¿Tu mamá? Sí, claro. ¿Tienes hermanos? Sí, un hermano. ¿Y los extrañas? Sí, sí, uno... Pues al principio es lo más difícil, ¿no? Cuando apenas... Estás acostumbrado a estar todo el día con tu familia y lo ves todos los días y de repente te los quitan durante meses. Sí, es difícil. Aún no se va acostumbrándola, pero nunca al 100% así se les extraña. ¿Hasta dónde quieres llegar con el handball? Pues lo que busco al principio es una beca universitaria, ¿no? Seguir jugando handball y con la universidad de un lado y si se pudiera, pues llegar a algún equipo de Europa, que es lo máximo. Exacto, digo, allá está la promoción de diferentes deportes a todo lo que da. Pero hablas de un tema importante, la universidad. ¿A ti qué te gustaría estudiar? Pues todavía no tengo muy claro, pero algún tipo de ingeniería en sistemas o en software o algo por el estilo, sí. Oye, y ya que sigues las ligas europeas de handball, ¿cuál es tu equipo? Mi equipo se llama Vive Tauran, es de Polonia. Es mi equipo como favorito. Ok. Sí, y Barcelona también. ¿Cómo buscas llegar a Europa? Yo creo que es algo complicado, no es como el fútbol o el básquetbol, que aquí hay equipos profesionales. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace el proceso para ir a jugar hasta Europa? Pues, más que nada sería en torneos internacionales, si es que hay equipos europeos y si es que hay gente buscando, pues, visores, ¿no? Y más que nada con palancas aquí en México. Gente que conozca entrenadores. Hay dos mexicanos ahorita que juegan en Europa, entonces sería también con ellos que ayuden a gente de aquí a irse. ¿Hay mexicanos allá en Europa? Sí, dos mexicanos, son hermanos, Javier Villalobos y Alan Villalobos. Entonces también se puede, ¿no? En México también toda la gente que está viviendo. Y hay mujeres también allá y todo. Que es de handball, saben que hay en Europa nivel para posibilidad de estar, ¿no? Sí, pues, ahí está el ejemplo de esos dos jugadores hombres y ahí creo que tres jugadoras que también juegan en España. Antes de irte a nivel profesional, ¿te gustaría estar en unos Jujos Panamericanos, en unos Olímpicos? ¿Se podría con la selección? Pues, ese es el objetivo, ¿no? Es como lo máximo, aparte de mundiales, en los Olímpicos. Llegar a la selección mayor es como el de corto plazo y ya estando en la selección mayor, ojalá se pueda llegar a Panamá. ¿Qué hace falta para que puedas llegar a esa selección mayor? Pues, mucho trabajo táctico, yo digo que es lo mayor. Físico, pues, nos falta mucho. Y conocer a los jugadores de la mayor, porque es totalmente un juego diferente la selección mayor a la juvenil. ¿Ya has visto jugar? ¿Ya has platicado con ellos, con el entrenador? Sí, con el entrenador. Hemos platicado a algunos de ahí del Senar, de mis compañeros. Y, pues, está habiendo como la posibilidad de empezar a entrenar con ellos. No, no, no de estar en los torneos, ¿verdad? Pero, como quiera, están en las concentraciones con los de la mayor. Y ya, bueno, ahí se va terminando de incrementar el nivel, que supongo que es el objetivo de que los vayan a empezar a mezclar con la mayor. Empezar, lo que nos dijo el entrenador, es empezar desde ahora para ir conociendo a los grandes. Y, pues, cuando sea nuestra etapa, ¿no? Cuando ya mejoremos mucho nuestro nivel, estar con ellos, pero ir empezando desde un punto. Oye, ¿y qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dicen acerca de que estás ahorita persiguiendo el sueño en handball? Pues, siempre me han apoyado que vaya por lo que yo quiera, lo que sea mi meta, que tenga que ir. Y eso siempre, siempre he tenido el apoyo de toda mi familia, de mis papás, de mis abuelos, de mis tíos, todo. Bueno, ya por último, ¿qué le dices a la gente, a los niños que están aquí practicando en esta cancha el handball? ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué pueden alcanzar? Tú que ya has vivido ser parte de una selección nacional. Sí, pues, más que nada, pues, que sí se puede, ¿no? Porque luego muchos ven que es un sueño muy lejano y que es imposible, pero... No por mí, sino por toda la gente, mis compañeros, sobre todo mis compañeros, los mexicanos que juegan en Europa, sí se puede hacer, tienen que trabajar muy duro y ser muy constantes, pero sí, claro que se puede. Perfecto. Pues, bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos en tus siguientes compromisos y que ahora sí que cumplas el sueño, no solamente llegar a la mayor, sino que llegues hasta Europa a una categoría profesional y, obviamente, pues, no te olvides de los aquí calidenses. No, nunca, eso nunca. Muchas gracias. Pues, bueno, nosotros nos tenemos que despedirnos a los patrocinantes, agradecer a nuestros patrocinadores, Sportif, Sport Team, La Cuática Nelson Vargas, UD Sport, Deportes Ibarra, la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, Leventi Eventos, Pinball San Marcos, Cummings Promotion, Fotografía Cristian Padilla, las Ligas Live, Nocturna, Junior, Millennium, la Organización Latidos Sanos, Latidos Fuertes, el Municipio de Aguascalientes, Club Lobas, Instituto Cogurio de Taekwondo y también la Academia Toros de Baloncesto. Alex, pues, vámonos. Vámonos y sigamos apoyando a este tipo de deportistas. Gracias.